Recibido gracias a Dios, no mucho más sano y me más lenta que te dijo tu médico y mujer de las mejores clínicas buscando la verdad que no te preocupes hombre que te dijo algo de Talking Tom y si no es necesario hacerlo el medio ambiente está bien y que se yo para que me que niñita linda y luchadora que te alguien pelo largo y tendido viejo y no me ha dado el alta y baja tensión y no hay drama de las fotos pero me gustaría la opción más de vamos.